¿Ok? Así que... ¡Polquejero! ¡Respeta! No te enamores de mí, no te enamores de mí, porque yo soy de la calle Y no quiero venir a nadie de mí que me enche en culpa a mí No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir, no quiero verte llorar Soy callejero, soy callejero, y quedarme no puedo, porque soy de la calle Y mi tiempo es arrelo, y aún no te quiero mi amor El tiempo es norte y crece, puede ser que vaya para la calle, ir y allá no lo agradeces Soy callejero, no te puedo querer Saben que soy callejero, y quedarme en casa no puedo Soy callejero, no te puedo querer Calle, 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 si quédate este detalle, esto es lo que pa' ti encontré Soy de la calle, no te puedo querer Allá en el callado tengo mi casita, y a mi mamita y allá no dejé Soy de la calle, no te puedo querer Yo me voy para Victoria, a jantarme de la lista de mosca Eso es lo que yo quiero No te puedo querer No te puedo querer Salí para papá, papá, con aquello me painé Soy de la calle, no te puedo querer Tú sabes que no puedes controlarme Es que yo tengo mi ayer Soy de la calle, no te puedo querer Callejero, callejero, y con los malandros Ayer lindo me encontré Soy de la calle, no te puedo querer Oye, ven, dejaste de mis cosas, güey Anoche me emborraché Soy de la calle, no te puedo querer En Perú lo están gozando Que a nuestra emera dueño de esos neos Soy de la calle Me llaman el callejero Me llaman el callejero Y a nadie le tengo miedo Soy de la calle, no te puedo querer Soy el mejor de la salsa, mamacita Y qué con chita le importa a usted Soy de la calle, no te puedo querer Yo sé que tú tienes un problema Y te lo voy a resolver Yo soy de la calle Y cómo mueve, cómo mueve No te puedo querer Mami, mira, que cómo mueve la cintura, la cadera y los pies Cómo mueve la cintura, la cadera y los pies Yo soy de la calle, no te puedo querer El canto está encendido Que al callao yo se lo traje Soy de la calle, no te puedo querer Chifú callao, chifú callao, chifú callao Y si me ves por ahí, cállate Soy de la calle, no te puedo querer Me pasó tanto huevo por allá, por cuento nuevo Eso mira lo que es Soy de la calle, no te puedo querer Dime, mamita No te puedo querer Que en la piscina de Ventanilla Allá yo te esperaré Soy de la calle, no te puedo querer Sabes que me estás malando Y todo te salió bien ¡Y salió el callao! ¡Y salió el callao! Tengo melas ahí a fuego ¡Hasta el callao! ¡Hasta el callao! Tengo melas ahí a fuego Tengo de regalo bueno Llama del callero Y a ti te dicen que eres muchero Llama del callero Que tú, 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 que tú, 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 pero Llama del callero Así dice el moncocero Llama del callero Si tú no vienes conmigo mami me desespero Llama del callero Mira mamacita por tenerte como me muevo Llama del callero Soy amigo del Perú y soy sincero Llama del callero A los que se hacen juntos yo los respeto Llama del callero 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 Gracias. 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 Gracias.